Hola, soy Francisco Javier Moreno, soy consultor, soy formador, llevo más de 20 años en las áreas de TIC, gestionando modelos de negocio orientados sobre todo a empresas, en Business Intelligence, Business Analytics, Big Data. Traigo una parte importante hoy para tratar básicamente de qué es y para qué nos sirve la herramienta Query Editor, el editor de consultas que tiene Power BI, Power BI la herramienta de Microsoft orientada a Business Analytics. Vamos a hablar básicamente de cuál es el presente de esta herramienta y para qué nos puede servir si trabajamos en entornos basados en Power BI. Aquí en esta slide vemos Excel y vemos Excel una aplicación que se puede obtener a través del propio núcleo de Excel que es Power Pivot. Power Pivot es una herramienta basada en consultas, en gestión de vistas y que habla de tablas dinámicas que gestiona todos esos datos de forma que podemos ver los datos de forma más sofisticada, de forma más lógica y que nos permite también trabajar en entornos más avanzados. Este modelo analítico de Power Pivot ya se está dejando de utilizar puesto que ya está incorporado en Power BI y precisamente en el editor de consultas de Power BI. Pero no solamente es Power Pivot la herramienta, la aplicación nativa de Excel sino que estamos aquí en este caso con Power Query. Como podemos ver Power Query también es nativo de Excel, de Microsoft Excel y es una herramienta que en su conjunto, en su origen servía para gestionar las tablas, trabajar con ellas, combinarlas, eliminarlas, hacer cálculos un poco más complejos, más avanzados y que como podemos ver en el menú en este caso estaba identificado como Power Query y Power Pivot. Las dos estaban incluidas dentro de Excel y le daban cierta robustez al programa, en este caso a Excel. Bien, pues para cambiar este entorno y para no tener que estar utilizando aplicaciones externas que se podían implementar o implantar en el propio corazón de Excel ha nacido Power BI. Power BI de Xtalk en este caso nos permite trabajar en un entorno absolutamente más, que genera más valor para la gestión de los datos. Hablamos de pequeñas, medianas, pero sobre todo grandes empresas que necesitan de forma intensiva y extensiva trabajar con volúmenes de datos muy importantes, casi rozando lo que sería un Big Data. Y vemos como esta herramienta, este Query Editor, que lo podemos analizar, ver directamente como una implementación, además que tiene su propia pantalla dentro de Power BI de Xtalk, nos permite trabajar con los datos, transformar la información, de tal manera que podemos generar valor a las propiedades, incluso incorporar a un editor avanzado para que podamos transformar y a través del lenguaje de DAX, Data Analytics Expressions, podemos dar un añadido, un añadido avanzado a las consultas habituales que hacemos de forma muy simple en cualquier herramienta basada en Excel. En este caso es importante porque podemos trabajar con un entorno gráfico bastante más intuitivo y que nos permite llevarlo directamente luego a sistemas como reporting, como informes, paneles o incluso cuadros de mando interactivo. La importancia que tiene este modelo de editor de consultas en Power BI es que va a reducir mucho los tiempos, va a utilizar también menos recursos de la máquina y nos va a trabajar de una forma bastante más hábil, más práctica, de manera que vamos a tener controlado en todo momento cualquier cambio, cualquier iteración diferente en la gestión de las tablas, de las bases de datos, sea cual sea la tabla de datos, sea cual sea el origen, de una forma rápida, intuitiva y perfectamente localizable, en este caso en un modelo un poco más gráfico que en anteriores estadios o en anteriores aplicaciones basadas por ejemplo en Power Pivot o Power Query, que de por sí tenían, digamos, una curva de aprendizaje un poco más elevada que tiene Query Editor, en este caso el motor de edición de consultas de la herramienta Power BI. Aquí podemos ver una aplicación un poco más allá del editor donde podemos trabajar con hasta 27 consultas diferentes que podemos seleccionar en cualquier momento y el sistema, como decía, es bastante intuitivo, de tal forma que desde la localización de las propiedades de las consultas, de los query settings, hasta los pasos que hemos ido realizando, permite en tiempo real avanzar, cambiar, filtrar, duplicar columnas, es decir, algo que antes podíamos hacer y tardaba más tiempo, ahora lo hacemos en menos tiempo, con menos recursos, pero también con más capacidad en cuanto a gestión de la información, con menos también posibilidades de error en la tramitación de toda la gestión de estas bases de datos y las tablas con las cuales habitualmente las medianas y grandes empresas trabajan distintamente en cualquier entorno, cualquier área de departamento y que por tanto necesitan tener herramientas de edición potentes, como es en este caso el Query Editor de la herramienta Power BI. Si tenéis alguna consulta sobre esta aplicación, esta parte de Power BI, Query Editor, podéis hacerla a través del correo electrónico también en este enlace.